¿Qué es la presentación? ¿Cómo se recoge la transparencia? Básicamente en tres partes. La primera la voy a desarrollar yo, las claves del ejercicio, y después Gonzalo entrará en todo lo que es la cuestión de la actividad comercial y los resultados y el análisis de nuestro balance. Para contextualizar esta reunión, a mí me gustaría invitaros a todos a un viaje en el túnel del tiempo y que nos vayamos a un año atrás. Hace un año, recuerdo, en esta misma sala teníamos la presentación de lo que eran las primeras cuentas compartidas después de la fusión y la situación era muy distinta a la que tenemos en estos momentos. Entonces estábamos en familia realmente, había como 20 personas en esta sala y hoy afortunadamente estamos como tres veces más. Y afortunadamente desde el punto de vista de la pandemia, pues estamos en una situación muchísimo mejor. Y también el tipo de preocupaciones que teníamos nosotros hace un año son radicalmente diferentes de las que tenemos en este momento. Nosotros hace un año, cuando estábamos haciendo la presentación, pues hombre, veníamos con la ilusión y la satisfacción de que habíamos tenido una integración informática ciertamente exitosa, pero estábamos preocupados por la gestión de lo que significaría y lo que iba a significar la reducción del número de oficinas y la salida de las personas que tenían que salir de la organización como consecuencia de la fusión. Estábamos preocupados porque teníamos que hacer esa gestión y hacerla compatible además con un mantenimiento de una fuerte actividad en nuestro negocio. Estábamos también preocupados porque pensábamos que teníamos que definir qué es eso de la transformación que estábamos persiguiendo con la fusión. Es decir, teníamos que pensar en cómo presentábamos al mercado un plan estratégico que lo entendiera además atractivo. Y todo ello lo teníamos que combinar para presentar unos resultados, en definitiva una creación de valor para nuestros accionistas que fuera suficientemente relevante. Y esta aportación a nuestros accionistas lo teníamos que hacer también con el desarrollo de ese modelo que estamos persiguiendo de una fuerte cercanía a nuestros clientes, a las familias, a las empresas y a la sociedad a la que servimos. Y además para darle más emoción, unos días después asistimos y nos enteramos de la invasión de Ucrania, lo cual tuvo, como sabéis mejor que yo, un gran impacto en todo el entorno que nos ha acompañado a lo largo de los últimos meses. Pues bien, el propósito que tenemos hoy fundamentalmente es compartir con vosotros cómo hemos gestionado esos cuatro vectores, esas cuatro preocupaciones que teníamos hace un año. Y en esta transparencia voy a hacer un resumen que luego voy a intentar justificarlo. Durante estos doce meses lo que hemos conseguido es finalizar la etapa de integración, hemos fijado las prioridades estratégicas claramente para el año 2022-2024, hemos desarrollado un fortísimo dinamismo comercial y desde luego estamos creando valor para los accionistas. Y al mismo tiempo, y para nosotros eso es muy importante, hemos desarrollado nuestro propósito de marca, estar cerca de las personas para todo lo que importa. Detrás de este propósito de marca lo que está es ese modelo de cercanía al que antes hacía referencia que pretende y pretendemos que trascienda de la mera relación mercantil y bancaria con nuestros accionistas y con la sociedad. Y como os decía, me gustaría justificar cada una de estas afirmaciones. Comenzando por la integración. Hemos terminado a lo largo del año 2022 toda nuestra integración. En primer lugar, hemos finalizado la racionalización de la red de oficinas y, os recuerdo, que hemos mantenido el compromiso de no abandonar ningún municipio en el cual seamos el único banco. Estamos hablando de 470 municipios. En segundo lugar, hemos completado las salidas, todas ellas voluntarias, las 6.450 salidas que teníamos previstas. En tercer lugar, hemos unificado todo el modelo de aproximación a nuestros clientes. Somos un banco, un único banco desde todo punto de vista. Y eso significa que hoy estamos sirviendo a más de 12 millones de clientes vinculados. Clientes vinculados que para nosotros es el concepto fundamental. Y creo que es una noticia extraordinaria, sobre todo con la experiencia que yo tengo en las fusiones que he visto a lo largo de estos años, creo que es una noticia extraordinaria que el número de clientes vinculados a lo largo del año 2022, en nuestro primer año de fusión, se haya aumentado y haya aumentado además en un número importante. 77.000 clientes vinculados más tenemos a 31 de diciembre del 22 respecto a 31 de diciembre del 21. Y finalmente hemos reorganizado todos nuestros seguros, no solo desde el punto de vista societario, que también, por supuesto, sino también hemos completado la integración tecnológica de Vida Caixa. Por tanto, la finalización de la integración creo que ha sido un éxito en la mayor integración a la que hemos asistido en el sistema bancario español. El segundo vector al que antes hacía referencia era la necesidad de compartir con el mercado cuál era nuestro propósito estratégico, nuestras ambiciones estratégicas. En definitiva, el plan estratégico que presentamos allá en el mes de mayo para los tres años, del 23 al 25. Y también era importante que el mercado lo recibiera bien. Y el mercado, la verdad, es que lo recibió bien. Y recuerdo que el día de la presentación tuvimos una subida importante de nuestra cotización. Fundamentalmente, y si lo tuviera que resumir, nuestro plan estratégico marcaba tres prioridades muy claras. En primer lugar, incrementar nuestro volumen de negocio. En segundo lugar, mejorar nuestro modelo de atención. En tercer lugar, muy importante para nosotros, ser referentes europeos en cuanto a sostenibilidad. Y, desde luego, con esa idea de cercanía a la que antes he hecho referencia. Empezando por el primer punto, ¿qué ha ocurrido en el año 2022 respecto al crecimiento de negocio? Y aquí tenéis a la izquierda un poco la evolución que hemos tenido. Hemos tenido un crecimiento de crédito de nuestra cartera de clientes sana, pues ciertamente notable, del 3,3%. Nuestro volumen de negocio se ha incrementado en un 1,6%, pero os quiero conducir a la parte derecha de la transparencia. Porque, de nuevo, como he dicho al hablar de los clientes, a mí me parece absolutamente notable que en el primer año de nuestra fusión hayamos mantenido e incluso incrementado nuestras cuotas de mercado. No lo hemos hecho, como podéis observar, en vivienda, pero eso es debido a que tenemos una gran cartera que tiene unas fuertes amortizaciones. Porque lo que es, desde el punto de vista de facturación, la facturación hipotecaria en el año 2022 fue el doble de la que hicimos en el año 2021. Y, en términos de cuota de mercado, nuestra facturación en el año 2022, sobre todo en la segunda parte del año, ha sido consistentemente superior a la cuota de mercado que tenemos en el stock. Y, también, creo que es importante decir que toda esta actividad la hemos realizado con un gran control de riesgo. Hemos bajado nuestros créditos dudosos, nuestros activos dudosos, en casi 3.000 millones de euros. Y hemos situado la tasa de mora en mínimos históricos, como podéis observar, en el 2,7%. Por lo tanto, creo que, desde el punto de vista del crecimiento de negocio, vamos en la buena dirección para cumplir los objetivos de nuestro plan estratégico. Desde el punto de vista del modelo de atención, nosotros estamos combinando un modelo de atención con una fuerte presencia física y una fuerte presencia en los canales online. Desde el punto de vista de nuestra red de oficinas, nuestra red de oficinas, que es muy potente, tiene un doble objetivo. El primer objetivo, y fundamental, servir a nuestros clientes, por supuesto que sí. Pero, en segundo lugar, juega un papel también muy importante en todo lo que es la inclusión, la inclusión desde el punto de vista geográfico. Nosotros, en estos momentos, estamos presentes en 2.200 municipios. Y os recuerdo, en 470 somos el único banco. El 40% de nuestras oficinas están en municipios de menos de 10.000 habitantes. Y tenemos 17 ofibuses que están dando servicio, a su vez, a 626 municipios. Y esta estancia red de oficinas, que, insisto, tiene un papel, desde el punto de vista de inclusión, muy, muy relevante, la combinamos con unos modos de atención remotos, unos modos de atención online, que también son francamente potentes. Hoy tenemos más de 11 millones de clientes digitales. Y nosotros, lo decimos con humildad, pero también con orgullo, estamos consistentemente apareciendo como los líderes, en términos de calidad, en los canales online, tanto para particulares como para empresas, tanto en nuestra app como en nuestra web. A lo largo del año pasado, además, hemos asentado la gestión remota de 3,4 millones de clientes. Y, para terminar, Imagine está siendo una potente plataforma que, desde mi punto de vista, nos va a dar grandes éxitos y muy buenas noticias en el futuro. En estos momentos, Imagine, muy concentrado en el segmento joven, tiene 4,2 millones de usuarios. Por tanto, creo también que, desde este punto de vista, el segundo vector que teníamos en el plan estratégico va en la buena dirección. El tercer vector hacía referencia a la sostenibilidad. Como os decía anteriormente, nosotros queremos ser una referencia en sostenibilidad en Europa. Y es lógico que sea así, porque si realmente queremos desarrollar un modelo de cercanía, es absolutamente fundamental centrarnos en la sostenibilidad. Sostenibilidad que tiene un triple vector. Por un lado, el medio ambiente. Por otro lado, el apoyo a la sociedad. Y, finalmente, todo lo referente a gobernanza. Empezando por el medio ambiente, me gustaría comentar con vosotros básicamente cuatro datos. En primer lugar, en nuestro plan estratégico, nosotros nos comprometimos a una movilización para financiar proyectos sostenibles de 64.000 millones de euros. Y vamos en la buena dirección, porque en el primer año de esos 64.000 millones de euros ya hemos cubierto un 37%. En segundo lugar, en términos de emisiones propias, más del 50% de nuestras emisiones han sido emisiones sostenibles. En tercer lugar, y esto nos llena de satisfacción, somos el líder EMEA en financiación de Green Loans. Y somos el tercer banco en términos de Sustainable Finance. Además, hemos presentado, hemos publicado nuestro primer informe climático, en el cual, además, hemos mostrado cuáles son nuestros compromisos en términos de reducción de intensidad de carbono de nuestro balance, tanto en el mundo eléctrico como en el mundo de petróleo y gas, tal como podéis contemplar en esa transparencia. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestros compromisos con el medio ambiente, vamos cumpliendo todos los objetivos que nos habíamos propuesto en el plan estratégico. En segundo lugar, nosotros tenemos como objetivo, como decía anteriormente, estar muy cercanos a la sociedad a la que servimos. Y esto no son solo palabras, sino que realmente es una cuestión que sentimos muy internamente. Y eso siempre lo relaciono con la inclusión. La inclusión desde tres puntos de vista. La inclusión desde el punto de vista geográfico, y antes he comentado ese punto sobre cuál es la cobertura que tenemos realmente en lo que es denominada la España vaciada. En segundo lugar, inclusión desde el punto de vista de edad y en tercer lugar, inclusión desde el punto de vista de vulnerabilidad. Desde el punto de vista de edad, nosotros, recuerdo además que el año pasado cuando estábamos haciendo esta presentación era un tema que estaba muy candente en la relación con los seniors, nosotros, el año pasado, hicimos un compromiso público. Pusimos un compromiso público. No eran solo palabras, sino que nos comprometimos a una serie de aspectos extraordinariamente concretos como podéis contemplar en esta transparencia. Y hoy podemos decir con satisfacción que estamos cumpliendo todos y cada uno de los compromisos que adquirimos el año pasado. Tanto en términos de despliegue de gestores senior, como en términos de refuerzo de nuestras oficinas con personal de apoyo que está siendo en el entorno de 1.500 personas, como desde el punto de vista de uso de libretas en los cajeros, todos nuestros cajeros tienen la capacidad de utilizar las libretas como del resto de cuestiones en las que no me voy a detener pero que podéis contemplar en la transparencia. Por lo tanto, vulnerabilidad desde el punto de vista de edad era otro de los objetivos fundamentales, perdón, inclusión desde el punto de vista de edad y finalmente la inclusión desde el punto de vista de vulnerabilidad y aquí también tenemos cosas importantes que compartir con vosotros. En primer lugar, Microbank. Microbank es el banco de microfinanzas más importante de Europa que realmente financia tanto a familias como a negocios. Cuando hablamos de las familias que están financiando Microbank estamos hablando de familias que tienen ingresos inferiores a tres veces el IPREM es decir inferiores a 21.600 euros al año. A lo largo del comienzo de la actividad de Microbank nosotros hemos estado apoyando a un millón y medio de estas familias. En el último año en el año 2022 nosotros hemos dado créditos a 85.000 familias de estas características. En el mundo de los negocios Microbank lo que está financiando son pequeños negocios. Negocios que tienen menos una facturación inferior a dos millones de euros o que tienen menos de 10 trabajadores. El año pasado 2022 nosotros apoyamos a 18.000 negocios. Y esto esta actuación de Microbank también la podemos relacionar con nuestra actuación en viviendas sociales. Nosotros tenemos más de 11.500 viviendas sociales y dentro de las personas que están en esos alquileres sociales hemos desarrollado un programa que le llamamos Impulsa al cual están adheridas 3.000 familias que tienen estos alquileres sociales. ¿Qué pretende Impulsa? Impulsa pretende en definitiva por un lado la reinserción laboral de esas personas y tenemos un programa en conexión y en relación en colaboración con la fundación y en segundo lugar para aquellas personas que quieren emprender sus nuevos negocios tenemos además el apoyo de Microbank. Y por lo tanto creo que cubrimos los tres vectores a los que antes hacía referencia desde el punto de vista de la inclusión. El geográfico, el de edad y el de vulnerabilidad. Y junto a eso tenemos otra línea de acción de cercanía a la sociedad de la cual yo creo que tenemos que estar muy orgulloso que es la Fundación Dualiza. La Fundación Dualiza que fue una de las primeras fundaciones que se concentró en la formación profesional que es un aspecto que en estos momentos creo que todos tenemos el sentimiento de que es fundamental para el futuro de nuestro país. Dualiza tiene actividades desde el punto de vista del observatorio que en definitiva son los mejores análisis sobre formación profesional que tenemos en nuestro país desde el punto de vista de orientación de los estudiantes y el año pasado solo el año pasado apoyamos a 7.000 estudiantes para que se beneficiaran de la formación profesional. Por tanto y en este contexto en el año 2022 terminamos como comentaba anteriormente nuestra integración definimos nuestros objetivos desde el punto de vista del plan estratégico estamos avanzando en las tres grandes líneas en la dirección que entendemos correcta y en línea con los objetivos que nos habíamos establecido y como consecuencia de eso y además de eso hemos tenido una fuerte actividad esa fuerte actividad es la que se ha traducido en resultados y aquí podéis observar el resultado atribuido que estamos presentando en estos momentos el grupo CaixaBank en el año 2022 hemos tenido un beneficio de 3.145 millones de euros esto significa un rote como podéis observar del 9,8% nosotros estamos muy contentos con el incremento del rote que estamos presentando al mercado en este año de este año 2022 muy contentos pero os quiero recordar que todavía este rote está por debajo del coste de capital en todo caso este este potente resultado atribuido lo que nos ha permitido es una fuerte generación orgánica de capital la fuerte generación orgánica de capital en definitiva lo que te da es la solidez del balance y la solidez del balance lo que te permite es asegurar que puedes financiar las necesidades de las familias y de las empresas de este país nosotros comenzamos diciembre del año 2021 como podéis observar con un CET1 del 13,1% a lo largo del año 22 hemos hemos terminado y terminado exitosamente un programa de recompra de acciones por valor de 1.800 millones de euros y lo que me parece muy relevante más de la mitad de lo que supuso la recompra de acciones más de la mitad en términos de reducción de capital lo hemos recuperado en sólo un año y esto hace que tengamos una fortaleza de capital muy por encima de las exigencias regulatorias y hace también que tengamos en estos momentos unos ratios de enrel que son superiores a las exigencias regulatorias que tendremos en el 1 de enero del año 2024 y esta situación de buenos beneficios y fuerte generación de capital lo que hace es que nos permite crear valor para nuestros accionistas nosotros vamos a proponer en la próxima junta general un dividendo por acción como podéis observar de 0,23 céntimos de euro que significa un crecimiento del 58% del dividendo por acción estamos hablando de 1700 millones de euros y me gustaría recordaros que dentro de la estructura de nuestro capital prácticamente el 50% lo tienen nuestros dos accionistas de referencia la fundación y el FROB esto significa que la fundación va a recibir unos 500 millones de euros si la junta aprueba este reparto de dividendos para desarrollar 500 millones de euros para desarrollar su obra social y por tanto y en consecuencia el FROB básicamente va a recibir en definitiva todos los contribuyentes españoles vamos a recibir un dividendo de unos 250 millones de euros la suma de estos 1700 millones más los 1800 millones de la recompra de acciones hace un total de 3500 millones de euros nosotros cuando presentamos el plan estratégico nos pusimos como objetivo distribuir a nuestros accionistas a lo largo de estos tres años 9000 millones si hemos repartido en el primer año 3500 millones creo que estamos en la buena dirección y esto ha sido reconocido por el mercado en la parte derecha podéis ver como ha variado la cotización de CaixaBank comparada con el Eurostock Bank bancos que como podéis observar ha tenido incluso una disminución o con la evolución de la media de los bancos del IBEX cara al año 2023 nuestra política de dividendos que vamos a proponer es una política de dividendos continuista mantener un payout en el entorno entre el 50 y el 60% como lo hicimos en el año 2022 en definitiva yo creo que cerramos un año excelente como he comentado tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo desde el punto de vista cuantitativo hemos visto los números y desde el punto de vista cualitativo hemos terminado la integración hemos avanzado en nuestros retos estratégicos y desde luego estamos desarrollando un modelo muy inclusivo y muy diferencial y muy cercano con la sociedad para mí después de un año de este año hay una idea clave una idea absolutamente fundamental la verdad es que la experiencia nos muestra que las mayores dificultades de una fusión siempre se producen en los primeros tiempos siempre se producen en los primeros meses y nosotros podemos decir que dos años después de nuestra integración de nuestra fusión hemos tenido un proceso absolutamente exitoso nosotros damos por terminado el proceso de fusión y desde ese punto de vista estamos absolutamente focalizados en la transformación de nuestro banco esto por supuesto solo ha sido posible gracias al esfuerzo de todas las personas y de todo el equipo de CaixaBank gracias a su compromiso y a su profesionalidad nosotros podemos decir que dos años después de la fusión hemos terminado la fusión de forma exitosa y sin ningún tipo de problemas sino al revés mucho con objetivos conseguidos superiores a los que teníamos previstos pero la vida sigue y tras el año 22 viene el año 23 y aquí podéis observar y me gustaría compartir rápidamente con vosotros cómo vemos el año 2023 un año que desde el punto de vista del escenario económico pues es un año complejo porque es un año con muchísimas incertidumbres como sabéis mejor que yo pero hay que decir también que el ambiente digamos el ambiente generalizado en los últimos meses se ha hecho más positivo probablemente hoy estamos con una visión más positiva a nivel mundial de la que teníamos hace unos meses centrándome en España aquí podéis observar cuáles son las previsiones de nuestro servicio de estudios partiendo del PIB ahí tenemos un poco la referencia del PIB prepandemia abajo podéis ver los crecimientos que estamos estimando estamos estimando un crecimiento para el año 2022 en el entorno del 5,5% en el año 2023 del 1,3% tengo que decir que hemos mejorado nuestra previsión a la luz de los últimos números la teníamos en el 1 hemos pasado al 1,3% y el 1,9% para el año 2024 respecto a la inflación aquí podemos ver el comportamiento distinto diferente que está teniendo la inflación digamos el índice de inflación general y la inflación subyacente nuestras previsiones para la inflación como media en el año para el año 2023 es del 4,2% y del 2,6% para el año 2024 y respecto a la evolución de los tipos aquí podéis observar lo que ha sido nuestra realidad recordad como estábamos en tipos negativos a 31 de diciembre del año 2021 el Euribor 12 meses creo recordar que estaba en menos 0,50 cuál ha sido la evolución y nuestra previsión es que para el año 2023 la media del Euribor 12 meses que es digamos el índice más sensible se sitúe en el entorno del 3,5% y en el año 2024 se sitúe en el entorno del 3% en todo caso son tipos reales o negativos o neutros cuando lo comparamos con las previsiones de la inflación es cierto que un escenario de normalización como el que hemos vivido de normalización de tipos lo anormal era la situación en la que estábamos desde el año 2016 con tipos de interés negativos un entorno de normalización pues tiene un impacto positivo en la cuenta de resultados de los bancos lo que ocurre es que estamos en un proceso de normalización con un crecimiento ciertamente abrupto desde el punto de vista del incremento de los tipos de interés eso en el corto plazo tiene una incidencia positiva muy positiva en la cuenta de resultados como lo hemos visto en la última parte del año 2022 pero mirando hacia el futuro realmente un escenario como el que acabo de dibujar plantea retos importantes para el sistema financiero en primer lugar la ralentización de la economía incidirá en nuestros volúmenes lógicamente y sobre todo en los volúmenes de crédito esta ralentización de la economía acompañada de esa subida de tipos de interés pues razonablemente tiene que afectar a la calidad de nuestro activo y en definitiva a nuestros niveles de morosidad y desde luego la inflación supondrá una presión importante para nuestros costes todo esto es en definitiva lo que tendremos que gestionar a lo largo del año 2023 año en el que mantendremos nuestras prioridades que en definitiva son reforzar nuestra posición financiera seguir ayudando a las empresas y a las familias y liderar el proceso de transformación del sector sobre todos estos puntos ahora Gonzalo con su habitual gracejo hará una hará una explicación francamente brillante como siempre con esta introducción no va a ser fácil pero bueno pues buenos días a todos también me sumo al agradecimiento de María Luisa y de José Ignacio por vuestra presencia los que estáis aquí los que estáis por vía telemática tratar de primero daros algo más de color sobre la actividad comercial como decía José Ignacio es muy importante contextualizarla en un año de integración en un año donde hemos integrado casi 1600 oficinas donde hemos tenido que cambiar la forma de relación de casi 10 millones de clientes porque han cambiado de oficina o estaban en una oficina donde han cambiado otros donde hemos cambiado para muchos clientes la plataforma informática y donde por tanto hemos tenido un trabajo excepcional y afortunadamente todo ese trabajo excepcional concluido como decía José Ignacio se ha podido combinar con una actividad comercial muy fuerte que además durante el año ha ido de menos a más tenemos 10 millones de clientes que tienen la nómina la pensión o sus ingresos domiciliados con nosotros hemos conseguido casi un millón de altas nuevas nóminas hemos subido la producción de crédito la facturación de tarjeta aumentado el número de clientes vinculados que también comentaba antes José Ignacio mejorado las cuotas de mercado en general mejorado también nuestras estadísticas de calidad que medimos diariamente por oficina por todas las interacciones que tenemos el ratio NPS el net promoter score aquellos clientes que no recomiendan versus aquellos que hacen lo contrario que está subiendo y ha subido tanto como 10 puntos durante el año en las oficinas y los canales digitales prácticamente igual por tanto ha sido un año en ese aspecto como aparece aquí en el gráfico redondo yo diría entrando en algún detalle recordar que nuestros productos y servicios los agrupamos para toda la parte minorista en experiencias pensar en el futuro dormir tranquilo día a día aquí tenéis lo que es pensar en el futuro que es todo el negocio de gestión del patrimonio de los ahorros de nuestros clientes y aquí destacar que creo que es muy importante en un año de altísima volatilidad en los mercados hemos seguido teniendo aportaciones netas a nuestro negocio de ahorro a largo plazo fondos de inversión pensiones y seguros todos los trimestres prácticamente a un ritmo de mil millones al mes para tener tres mil setecientos millones hemos subido la cuota de mercado 25 puntos básicos tenemos una cuota de mercado conjunta del 29,7 es quizá una de las cuotas de mercado que más destaca en nuestra posición tan potente y esto quiere decir que hemos sabido seguir lanzando nuevos productos tenéis aquí en la hoja algunos mencionados nuevas soluciones que responden a necesidades de nuestros clientes y que han tenido gran acogida como puede ser el ejemplo de Mybox jubilación pero realmente todos los que aquí estamos citando al final tenemos entre nuestra plantilla 29.000 empleados con la certificación en asesoramiento financiero que tratan de dar ese valor añadido a las personas para ayudarles a ahorrar y sobre todo a invertir sus ahorros siguiente experiencia la de dormir tranquilo que es la de los seguros de protección que agrupamos dentro de la oferta Mybox que ha tenido mucho éxito y como veis tanto en la parte de vida a riesgo como en la parte de no vida creciendo a ritmos muy importantes 17 y 14% con además una oferta diversificada evidentemente la parte de no vida junto con SegurKaisa Adeslas que es nuestro socio de referencia en esta parte del negocio el negocio de disfrutar de la vida todo lo que supone el crédito al consumo hipotecario hemos tenido un año redondo la producción hipotecaria se ha doblado lo cual es verdaderamente notable y hemos tenido una cuota de nueva producción del 24% que ha subido mucho sobre lo que habíamos hecho en el año 21 y donde evidentemente estamos recogiendo los frutos de una estrategia de incentivar la producción hipotecaria en el marco de lo que llamamos el ecosistema del hogar la campaña My Home donde no solamente ofrecemos el producto hipotecario sino también otros productos relacionados con las necesidades del hogar incluyendo seguros alarmas productos asociados a la sostenibilidad electrodomésticos etc. En consumo hemos subido un 16% sobre unos niveles que ya eran elevados mantenemos una cuota de consumo del entorno del 20% y hemos también desarrollado mucho las ventas digitales a través de nuestra subsidiaria Webuy que ya vende tanto como 500.000 productos al año aquí estamos hablando por ejemplo de teléfonos de televisiones pero también de un largo etc. de productos que podemos ofrecer a nuestros clientes en condiciones ventajosas de precio y de financiación En el mundo de las empresas también el crecimiento del crédito es muy notable ha sido de 23% de la nueva producción tenemos en este momento una estructura para dar servicio a nuestras empresas en España inigualable en su tamaño y también en su calidad tenemos 160 centros de empresas repartidos por toda la geografía casi 5.000 profesionales en España y también 8 sucursales en Europa íntimamente relacionadas para poder atender también a las necesidades de las empresas además de cerca de 20 oficinas de representación por todo el mundo una nota sobre BPI que también publica sus resultados hoy ha sido un año muy bueno que confirma la historia de éxito de Portugal y de BPI nosotros tomamos el control de BPI a final del año 2016 y en ese periodo lo que hemos visto es un crecimiento muy notable fijaros en créditos en un entorno donde el crédito y la actividad financiera ha crecido muy poco en toda la eurozona la tasa media de crecimiento del crédito desde nuestra toma de control ha sido del 4,7% los recursos el 4,3% el BPI ha dado más crédito a las familias y a las empresas portuguesas gracias a tener el respaldo de un socio tan potente como es CaixaBank y también gracias a tener un fantástico equipo portugués como tiene podéis ver también el crecimiento en cuotas de mercado en este periodo de 7 años que ha sido muy notable poco a poco todos los años pero al final cuando ves un periodo largo pues se van acumulando y como consecuencia de esa mayor actividad y de una buena disciplina de costes pues ha mejorado el ratio de eficiencia de manera sustancial manteniendo al mismo tiempo unos niveles de morosidad y de capital que son de los mejores de Europa por tanto un año más que consolida BPI en la senda del éxito en el conjunto estaba hablando mucho de la nueva producción en el conjunto de lo que es el stock los créditos que quedan en balance tenemos un año con un crecimiento del 3,3 y como podéis ver crecimientos notables en el crédito a empresas 7,6 4,1 en crédito al consumo y en la adquisición de vivienda un crecimiento positivo algo más moderado sinceramente para un año de bajo crecimiento en general del crédito nos parece que es un resultado muy positivo la parte de los recursos de clientes hemos tenido el año marcado por la gran caída de los mercados que además ha sido generalizada mercados de renta variable y de renta fija y por tanto el valor de los activos que gestionamos para nuestros clientes es menor por la caída de los mercados si aislamos ese efecto nuestros recursos de clientes han crecido un 1,1% una vez que incorporamos esa caída por el movimiento de los mercados han caído un 1,7% pero como podéis ver quitando esos 17.000 millones aquí en la parte derecha de caída por efecto de menor valor el resultado de los mercados el resto del negocio lo que ha hecho es aportar en suscripciones netas en los recursos a largo plazo y también en el depósito por tanto con unas entradas netas del entorno de 7.000 millones en el año y paso a la última sección de la presentación que habla de los resultados de nuestra posición de fortaleza la cuenta de resultados como veréis es relativamente simple nos suben los ingresos un 5,5% nos bajan los gastos un 5,5% un 5,6% y como consecuencia el margen de explotación al subir ingresos y bajar gastos sube un 19,8% ¿por qué suben los ingresos? evidentemente aquí podéis ver que tanto el margen de intereses como el resto de los ingresos tiene una evolución positiva en el margen de intereses derivado de un incremento de la actividad antes veíamos el incremento de la actividad de la cartera crediticia y también particularmente en este último trimestre del entorno de tipos de interés el resto de los ingresos mejoran si bien lo que son las comisiones bancarias aumentan por el aumento de la actividad las comisiones recurrentes se mantienen en los mismos niveles que otros años el ahorro a largo plazo cae ligeramente precisamente como consecuencia a las comisiones de ese ahorro de la caída de valor de los activos bajo gestión y los seguros bajo los seguros de protección como habéis visto antes cuando hablaba del Mybox pues crecen con cierta con cierta fuerza mantenemos un impacto de contribuciones regulatorias fundamentalmente el fondo de garantía de depósitos y el FUR de casi 900 millones al año tanto en el año 21 como el año 22 decía crecimiento de los ingresos del 5,5 y lo siguiente caída de los gastos del 5,6 ¿por qué? fundamentalmente porque estamos recogiendo los frutos del trabajo hecho en la integración que ha cumplido sus objetivos en cuanto digamos en todos los prismas pero particularmente en cuanto a los ahorros de costes capturados de 940 millones que es el objetivo del cual una gran mayoría el 85% ya se ha capturado y reflejado en las cuentas del año 2022 la ratio de eficiencia mejora mucho lógicamente la ratio de eficiencia mide la relación entre ingresos y costes en la medida que suben los ingresos y bajan los costes tenemos una mejora importante como podéis ver en el año 22 esta diferencia entre ingresos y costes pues es importante lógicamente que estructuralmente se mantenga y se incremente como veis llevábamos unos años donde esto no ha sido tan evidente desde luego no en el año 2021 ni tampoco en el año 2019 y por tanto el cambio del año 2022 es un cambio muy significativo el ratio de eficiencia nos baja 6 puntos baja del 58 en números redondos al 52 en números redondos en un solo año y la buena noticia es que esperamos que siga que siga haciéndolo en los próximos trimestres el coste el coste del riesgo se ha mantenido en niveles reducidos son un 0,25% de nuestra cartera crediticia igual que el año 2021 las otras dotaciones que hacemos se han reducido porque hemos tenido menos contingencias que se han materializado y eso nos permite que el conjunto del resultado una vez que tenemos en cuenta ese 20% de crecimiento del margen de explotación y esta caída de otras dotaciones nos crezca un 29,7% en base comparable recordar que el año pasado tuvimos ese impacto extraordinario derivado fundamentalmente del fondo de comercio negativo asociado a la integración y por tanto el resultado contable cae un 39,8 el resultado económico que es el que seguimos nosotros y el mercado sube un 29,7 con los detalles que no voy a repetir porque he ido explicando que veis en la cuenta de resultados pero que es relativamente sencillo el crecimiento de ese 5,5 de ingresos caída de 5,6% de gastos y esa reducción de las provisiones y finalmente recordar cómo estamos porque creo que es muy importante la fortaleza financiera lógicamente es lo que determina qué capacidad tenemos para afrontar el año 2023 y siguientes para cumplir nuestra labor de cara a nuestros accionistas nuestros empleados pero fundamentalmente también de cara a toda la sociedad primer punto es la reducción en la morosidad el 2022 es el mejor punto de un ciclo que ya viene de hace muchos años de reducción sostenida de la morosidad el año 2021 es consecuencia de la integración y que francamente cada vez es más difícil pero hemos podido conseguir bajar del 3,6 al 2,7 en un año que bien sabéis pues no ha sido fácil al mismo tiempo la ratio de cobertura las provisiones que tenemos respecto a esta esta morosidad se eleva hasta el 74% que es un ratio históricamente muy muy elevados la cartera ICO que muchas veces genera alguna pregunta se está evolucionando con una morosidad en este momento del 4% y con una amortización ya además de una tercera parte de los préstamos por tanto no está siendo en absoluto una cartera particularmente problemática al menos hasta el momento aparte de calidad crediticia lo siguiente es liquidez la liquidez es muy importante la liquidez evidentemente está cambiando después de que el ciclo de los tipos de interés y las medidas del banco centrado europeo nos lleven a uno la retirada gradual pero durante el año 2023 fundamentalmente de la facilidad del teletero y lógicamente también el cambio que está haciendo el banco centrado europeo de pasar de quantitative easing como ha tenido hasta un quantitative tightening que empezará a partir del final del primer trimestre nosotros mantenemos el LCR el ratio de liquidez a corto plazo en el 194% casi el doble del requerimiento regulatorio y ello a pesar de que hemos amortizado ya tomamos esa decisión de amortizar anticipadamente tanto como el 81% del teletero y desde el punto de vista estructural seguimos que se mide por este ratio el NSFR el Net Stable Funding Ratio tenemos también una posición muy holgada y el ratio del préstamo sobre depósitos indica lo mismo hemos sido activos en emisiones en el año 2022 también en el comienzo del 23 y estamos haciendo unas emisiones que mayoritariamente como podéis ver son emisiones a través de bonos verdes o sociales siendo líder en este aspecto entre los bancos europeos solvencia no me alargo porque el presidente lo ha explicado ha sido un año de generación de capital muy importante y nos deja acabar el año de nuevo con un margen que nos da mucha tranquilidad respecto al mínimo regulatorio pero incluso también respecto a los objetivos que nos hemos fijado de estar entre el 11 y el 12% y os decía que esa posición de fortaleza financiera es importante lógicamente porque nos permite hacer cosas muchas cosas que conocéis bien y que nos ha recordado hace un momento José Ignacio y que nos permite también lógicamente pagar un dividendo que es muy relevante que el 50% de nuestro dividendo acaben yendo hacia el FROB y 300 millones otros 550 millones a la fundación La Caixa quiere decir que el 50% de nuestro dividendo revierte inmediatamente a la sociedad o de más de 600.000 accionistas naturalmente también tienen derecho y les viene muy bien recibir un dividendo pero en nuestro caso tenemos un impacto inmediato en la sociedad que es muy notable y para todos los que estamos que tuvimos hace dos años que ver como por las limitaciones derivadas de la pandemia el dividendo que podíamos pagar hacia la fundación bancaria tenía que reducirse porque así nos lo obligaban los supervisores a nosotros y a todos los bancos europeos ver que ese dividendo vuelve a unos niveles que son de hecho recordosa enorme satisfacción de pensar que todo lo que hacemos en el día a día no solamente lo hacemos por las razones que todo el mundo hace su trabajo sino que además hay un fin adicional que es particularmente bueno para toda la sociedad y que da sentido a nuestro trabajo acabar con la perspectiva del año 23 tenemos lógicamente un entorno donde la situación inflacionaria nos perjudica en lo que afecta a la economía y en lo que afecta a nuestra base de costes que va a crecer de manera mucho más relevante en el año 2023 donde la situación de desaceleración económica de menor crecimiento pasar del 5,5 al 1,3 quiere decir que vamos a tener menos actividad lo cual también nos perjudica y donde evidentemente para aquellos clientes que tengan problemas derivados de esta situación pues nos va a generar un problema a los clientes y también a nosotros un deterioro de la morosidad por tanto tenemos amenazas en el año 2023 pero tengo que decir que las afrontamos con muchísima confianza dada la posición en la que estamos al acabar el año 22 y por tanto nuestra hoja de ruta con esos tres grandes objetivos del plan estratégico de crecer de adaptar nuestro modelo para dar la mejor atención al cliente y mantener ese objetivo de ser referentes en sostenibilidad que estamos en gran medida consiguiendo ya pues lo mantenemos con toda la ilusión y con toda la confianza que corresponde muchas gracias gracias